Imagínense que hace varios meses me invitaron a un pueblo de Arauca que se llama Saravena. Me dijeron que quería que hiciera varias charlas con la mayoría de los colegios del municipio. Y teniendo en cuenta que a mí me encanta trabajar con jóvenes, automáticamente dije que sí. La vuelta era que yo no tenía conocimiento de qué era Saravena. O sea, yo no sabía a qué me estaba enfrentando. Pero no me importó. Igual le dije que sí y un mes después, o un poquitico más, no me acuerdo bien, ya estaba en el aeropuerto. Estando en la sala de espera, me acuerdo perfectamente que cogí el celular, grabé una historia y pregunté Oigan, vengan, ¿ustedes saben cómo es Saravena? ¿Qué tal es eso? Al momentico me comenzaban a llegar muchísimos mensajes. ¡Tatán, Saravena es peligrosísimo, mano! ¡Póngase chaleco antibalas! No, mano, tenga cuidado por allá, eso le dicen Sarabomba. Lo último nos llega desde Arauca, donde se registró un atentado muy cerca del anillo de seguridad del batallón del ejército en Saravena. Las autoridades señalan al ELN como responsable de este ataque. Una menor de edad y una mujer de la tercera edad resultaron heridas. Es un hecho terrorista que se realizó en el centro de Saravena, en el parque principal, llegando a la estación de policía. Logrando la desactivación de un explosivo que se encontraba en un parque de este municipio. Esto a todas luces atentando contra la población civil de Saravena. ¿Dios santo a dónde me estaba metiendo yo? No mentiras, esa no fue la cara que puse. Aperna me dijeron eso, yo quería descubrir que era Saravena. Entonces, práctate, me monté en el avión. Hubo una señora que se robó mi silla. Eso me incomodó, porque yo quería grabar en la ventana y la señora se hizo en la ventana. Pero pues me dio un poco de miedo decirle a la señora que se corriera, porque me habían dicho que tuviera cuidado como le hablaba a las personas. ¿Qué tal que la señora fuera una militante de la guerrilla? ¿O que tal vez fuera una señora bomba? A mí esa vuelta de la señora bomba me va a tirar mucha chapa. A punto de llegar a Saravena, cuando íbamos sobrevolando en el avión, me asomé por la ventana, luego de pedirle permiso a la señora, y me sorprendí por la cantidad de ríos que le caen encima. Saravena se encuentra en el pie de Monte Llanero. Al occidente tiene la cordillera oriental y al nororiente tiene a Venezuela. ¡Están pegaditos! Desde arriba parece que el pueblo se fuera a inundar. Le caen de la montaña ríos, quebradas, riachuelos, gargajitos de la montaña, de todo. Este es el principio de la historia de un pueblo que más que quitarme la vida, me terminó robando el corazón. Bienvenidos a mi primer video de YouTube. Bienvenidos al canal de Tatán Fue. ¡Ahí va el intro! Desde que aterrizé en Saravena hubo algo que me llamó por completo la atención, y fue la calidez de su gente. Me recogí un señor muy amable. Me llevó al hotel y a los poquitos minutos me bajé al parque central porque tenía que tomar unas fotos. Cuando las estaba tomando, había unos peladitos jugando fútbol por ahí. Los chinitos se quedaron sorprendidos con esta cámara. Entonces se me acercaron y me pidieron el favor de que si les enseñaba a utilizarla. Pues ¡pum! Les enseñé a tomar fotos, les enseñé a grabar videos. Y luego fueron ellos los que me invitaron a mí a echarme un chico ahí en el parque. Descalzos, papá. Sin papos. Al día siguiente, y durante los otros cinco días que estuve en Saravena, pasé por casi todos los colegios del pueblo. Hablé con los pelados, me volví amiguísimo de ellos. ¡Hágale! ¡Hágale! ¡Ya! Nos reímos, les conté mis experiencias de vida. Y habiéndome caído bien todos... ¿Dónde está Saravena? Hubo un parchecito en especial con los que hice una amistad bastante cercana. Entonces, a este grupito, le dije que me presentara a Saravena, que yo quería conocerla. Y así fue papá que comenzó a conocer el pueblo. Aquí vamos a soltarnos un toque, ¿listo? Al día siguiente de que le dijera a los chinos que me presentaran Saravena, se aparecieron en la portería del hotel a las cuatro y media de la mañana en una caravana de motos. Y yo sé que muchos de ustedes se preguntarán, ¿por qué no tienen casco? Mano, allá no existen los cascos. No existen. ¿Y por qué se están pasando los semáforos de rojo? No, existen los semáforos. Bueno, sí existen, pero pues no existen. Nos encaravanamos en las motos con un frío ni el hijo de madre. ¿De mucho frío? Oye, la bañada estuvo ella, ¿oyó? Luego nos reunimos todos en un punto de encuentro que se llama Nanos y arrancamos para el río Bojabá a ver un amanecer llanero. Y allá íbamos en las motos, acelerando a toda por la vía, que algunas veces es pavimentada y algunas veces es destapada. Los chinos iban rápido porque no querían que nos cogiera el amanecer estando en carretera. Luego de unos minutos dándole a los motores, llegamos al puente que estaba por encima del río Bojabá. Estando allí, los chinos me dijeron que nos bajáramos al río. ¿Y por dónde? les pregunté yo. Pille por allá por esa rampa, me dijeron. Pues mijo, a botarse por la rampa. Me lo vas a probar finura en este examen que no tengo ni idea de qué haces. ¿Y en cotiza, no? ¿Y en cotiza, ya? ¿Y en cotiza, ya? ¿Y en cotiza, ya sé? Ah, no. Ay, no, puta. Cuando bajamos, comenzamos a caminar por las bases del puente. Y luego, unos de los pelados me dijeron que subiéramos hasta los rápidos. Cuando las chinas escucharon esto, se devolvieron de una vez. Y algunos de los hombres también. Quedamos muy poquitos. Y de repente nos hallábamos en el borde del río. Al frente de nosotros, unos semirápidos. Entonces, uno de los chinos llegó y me dijo, tenemos que cruzar el río nadando. Y yo le dije, cállese de la jeta, ¿cómo vamos a cruzar esto? Él me dijo, tiene que lanzarse, dejarse llevar por el río. Y si quiere cruzarlo, nadar en diagonal. Y ¡fum! Se botó. Bueno, yo lo vi. Yo dije como, qué chimba está vuelta. Y ahora seguía mi turno. Vi el río a los ojos. Y ¡fum! Me le boté. Me dejé llevar por la corriente. Y no nadé en diagonal. Me dejé llevar por la corriente. ¡Oh, mami! Luego, más abajito, me salí del río. Me volví a montar al puente. Nos encaravanamos todos. Y nos fuimos para el río Royota. El río Royota es el más famoso de todo Saravena. Cuando usted hable de Saravena, va a hablar del río Royota. Y ni siquiera queda en Saravena. O sea, ni siquiera está en el departamento de Arauca. El río Royota ya está en el departamento de Boyacá. Sin embargo, la gente de Saravena adoptó al río Royota como propio. Llegamos a este río y estando en el puente que está encima, uno de los pelados llegó y me dijo, como Tatán, ¿usted se les mide a saltar del puente? Yo creo que el chino pensaba que yo era como un youtuber o un instagramer de esos que se iban a partir si llegaban a saltar de un puente. Y lo que el chino no sabía es que yo llevo toda mi vida saltando de techos, de puentes, de árboles y de cualquier joda. Y no saltando en soldadito, sino en patada de la luna, rompehortos, mejor dicho, haciendo de todo. Entonces les dije, ¡corrase de ahí! Arranqué a correr en el puente y ¡boom! Toma tu patada de la luna. Esa misma noche, uno de los pelados me dijo que si quería aprender a bailar joropo. Obviamente yo le dije que sí. ¿Por qué? Porque a mí me encanta bailar. Digamos que a mí se me da la danza. Y lo digo con humildad. Soy buen bailarín de merengue. Soy buen bailarín de champeta. Soy buen bailarín de salsa. Me están diciendo acá que es que dale, Teo. Entonces yo llegué y dije, como bueno, el joropo también se me tiene que dar. Y ¡boom! Nos fuimos para allá en las motos. La bailada de joropo es increíble. Miren, de verdad que estando en los llanos orientales, se despertó en mí un sentir cultural increíble. Es un ritmo maravilloso. Aparte para bailarlo hay muchísimos pasos. Y hay que tener muy buen oído y muy buen pie para poder bailarlo. Me enseñaron como cuatro tipos de pasos. No me acuerdo muy bien cómo se llamaban. Creo que uno se llamaba el balseo. Y el otro era el paso de la retractación. Es como si usted fuera a dar una patada ninja, pero luego se arrepiente, se retracta. Entonces como que, toma tu patada. No, 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 mentira, no, no, no. Ahí le pega el piso. Como que se arrepiente y casca el piso. Todo el tiempo le pregunté al profesor si lo estaba haciendo muy mal. Porque yo me sentía como un tronco. Pero el tipo me dijo que la verdad no lo estaba haciendo tan mal para hacer la primera vez. Les tengo que contar algo. Saravena hace parte de Arauca. Arauca es llanera. Pero Saravena por estar en el pie de Monte Llanero está en un lugar estratégicamente posicionado al que muchas personas de diferentes regiones han llegado. Sobre todo regiones como Santander y Norte de Santander. Entonces este pueblo se puede decir que es un poco cosmopolita. Y que el sentir llanero lo tiene un poquitico escondido. No obstante, y a pesar de ser mucho menos llanero que ciudades como Arauca y Villavicencio, casi siempre se ganan los concursos de Joropo. Con el favor de Dios se nos da para ser por sexta vez campeones consecutivos. ¡Qué hijo de madre están arrechos! Acá hay una anécdota que les tengo que contar. Imagínense que para ir a la clase de Joropo, una señorita de Saravena que le caí bien, me prestó la moto de ella. Allá todo el mundo se mueve en moto. Usted todo el tiempo va a ver personas en motos. De a tres personas en moto, de a cuatro personas en moto, dos señoras, tres bebés y un perro encima. ¡Una locura! Entonces la señora me prestó a su bebé, o sea a su moto, una biwis roja. Bueno y cuando yo iba saliendo de la clase de Joropo, me monté en la moto y atrás se me hizo una china que es muy grande. La china iba así agarrada de atrás de la moto hablando con la mamá. ¡Mamá, no sé qué y tal! Entonces yo soy un chiquito y yo comencé a intentar darle la vuelta a la moto y el piso era de piedras. Y al frente tenía un camión. Yo estaba como intentando darle la vuelta y de repente la llanta de adelante se me deslizó con las piedras y mi reacción fue acelerarla a tope. ¡Fuuu! La buena noticia es que Saravena se caracteriza por sus primeros auxilios. ¡Cale eso! ¡Ya ya! No haya llorado. Es que solo fue una raspadita. ¿Y con qué fue? Se cayó la moto. ¡Ah! ¡No fue reventada! ¡Se cayó la moto! ¡No, no, no! ¡No fue raspado! ¡No fue raspado! ¡No fue raspado! ¡No fue raspado! ¡Eche, échele! ¡Solo fue raspado! A la mañana siguiente los pelados me volvieron a recoger en una camioneta. Nos montamos todos en el platón y nos fuimos para una finca. Ese día íbamos a experimentar cómo era el plan vaquero de un llanero llanero. En carretera íbamos de nuevo encarabanado. Una camioneta y dos motos. En una de las motos iba el renegado. Batiendo su macheta y raspándola contra el pavimento. Después de varios kilómetros paramos en la entrada de una finca. Nos dejó la camioneta y a caminar, papito. Esta finca llanera de verdad que se robó mi corazón. Primero porque había mierda de vaca y de caballo por todos lados. Y a mí, no sé a usted, me encanta el olor a mierda de caballo y de vaca. Me parece que ese olor cuando usted se despierta en la mañana en una finca es delicioso. Esta finca era realmente hermosa. Tenía marranitos, tenía un camuro y tenía un potrero gigante lleno de vacas. En este me enseñaron a vacunar y me dieron la oportunidad de ordeñar. Me enseñaron también cómo coger un ternerito. Por si no lo sabían, se coge de las orejas. Porque si no, el man se le huela, ¿oyó? Había popo de vaca por todos lados. Si usted va a los llanos y no lleva bota pantanera, está jodido. Resulta que el hijo del dueño de la finca es campeón regional de coleo. Entonces el chino tenía dos buenos caballos. Bueno, uno era un caballo y la otra era una yegua. Entonces me preguntó, oiga, ¿quiere montar caballo? Yo le dije, uf, obviamente. No me prestó el caballo porque tenía una pata jodida, pero me prestó la yegua, que también es cuarto de milla. Y tremendo pique el que me eché, oyó. Luego de pegarme par piques, nos fuimos con todos hacia el fondo de la finca. Fue un momento súper especial. Todo el camino hasta el fondo de la finca estaba vueltonada, estaba lleno de barro. Íbamos de a tres por caballo y el resto iban a pie o en motos. Pájase usted esas motos por ahí, oyó, papá. ¡Jodidísimo! Luego de varias horas por fin llegamos hasta el fondo de la finca. Y estando allá pude observar la magnitud de la belleza llanera. Zancudos que parecen cocodrilos, más ganado que seres humanos, espectaculares pozos llenos de babillas, cien pies y otros bichos más. Estando en el fondo de la finca, los chinos me enseñaron a colear. ¿En qué consiste la coleada? Usted tiene que perseguir un novillo, cogerlo de la cola, soltar las riendas del caballo y echarse para un lado para que el novillo se caiga y dé vueltas. Eso es un deporte. Si el novillo da solamente una vuelta, no me acuerdo cómo se llama. Si da dos, creo que se llama campanilla. Y si da tres, torbellino, creo. Los pelados me enseñaron, pero fue muy difícil, juega madre, muy difícil. De vuelta pasamos por pozos, las motos se nos intentaron quedar atascadas varias veces, nos reímos muchísimo. Uy, lo que me reí con eso chinollo. ¡Vaya rabia! ¡Vaya rabia! Y al final, cuando la tarde ya estaba cayendo, me comenzó a dar un poco de nostalgia porque ya se acercaba mi partida. Porque es muy difícil encontrar un lugar en el que usted halle personas tan, tan buenas, tan cálidas y espacios tan llenos de vida. La biodiversidad es increíble. Así uno se la termina comiendo, como el más rarito que le dimos materiales. La manera de hablar de ellos, o sea, su acento, no solo me hizo recordar el mío, sino que me permitió conocer que hay uno más golpeado. Bueno, primero que déjanos ahí, vengan a almorzar porque necesito desocuparme. Mire, 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 está ajustada, está ajustada. Mejor atendido no pude estar. Me cocinó una mamá llanera. Al son de la leña, papá, al son de la leña. Nos hicieron caldo de costilla, carne a la llanera. Y algo que se llama combinado como de tripa, hígado, chunchulla, ojo. Bueno, un poco de jodas. Me invitaron a pescar y me dieron dos cachamas para que me las trajera para Bogotá. Y me montaron de vuelta en el platón de la camioneta para que partiéramos un mango con bacheta. Y nos lo comiéramos con la mano. Así estuviéramos llenos de popó de vaca, echándole sal sabrosa. Eso es sentirse vivo. Eso es ser colombiano. Ir en el platón de un carro, con el viento dándole a uno en la jeta y riéndose con los amigos. Felices con barro hasta en las orejas. Eso es aravena para mí. Amaneceres alucinantes. Paisajes de otro mundo. Personas con corazones más grandes que el Arauca misma. Cascadas más fuertes que los problemas que se viven allí. Y un toque celestial que hará que dentro de pronto toda Colombia escuche de Saravena. Para los que quieran ir, invitadísimos. Para las personas de esta tierra, mis más sinceras felicitaciones porque qué tierra tan chimbo, ¿yo? Y para los que no conocen, mano, vayan. Se los súper recomiendo. Y pues, como todo lo bueno tiene que llegar a su fin, hasta aquí fuimos con nuestro primer video de YouTube. No, Belmond Light. Creo que hace rato no me daba tanta nostalgia de irme de un lugar. ¿Saravena? Las mejores es poquito. Para lo que yo les deseo a ustedes. Si les gustó denle like, compartan, suscríbanse al canal y activen las notificaciones. Pero no, espere, 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 espere. Me faltó agradecerle a las personas que hicieron posible que yo pudiera ir a Saravena. Gracias a Nanos por demostrarme que las aponguesas mutantes con tarta y piña también habitan fuera de Santander. Gracias, Mercadéxito, por abastecerme todos los días que estuve en Saravena. Por ustedes les pude comer todo este poco de ponquecitos al gratín. Tatán, bienvenido a Mercadéxito. Aquí tienen las puertas abiertas. Qué calidad que hay en lugares como Gató, que hagan ver a Saravena como una ciudad elegante y cosmopolita. Buen apetite. Tatán, siempre va a ser un gusto servirte con muchísimo amor, deleitarte con la calidad de nuestros productos. Así que pilas, pues, cada vez que vengas a Saravena te esperamos en Gató. Manos, siempre bienvenido a Gató. Eternamente agradecido con Ricomar por enseñarme que para comerme los mejores mariscos de Arauca no tengo que salir de Saravena. Buen provecho, mis peces. Tatán, muchísimas gracias por habernos visitado. Espero vuelva pronto y a la próxima le vamos a echar mucho más picante a su ceviche peruano. No se olviden convidar a sus amigos Rolo y su amigo Wattiexito para que nos traigan para acá. Violento, ¿no?